Hola amigos y amigas, este video lo voy a hacer primero en español, luego lo que diga lo voy a decir en inglés por la rapidez del video y el fácil y económico modo de hacerse. Es un platillo vegetariano, piqué como pueden ver calabacita, falta que le eche a la calabacita el elote, el elote lo compro ya pues así en grano. Este es de la marca del monte pero puede ser el que ustedes gusten y muy padre porque utilizo el juguito que viene dentro del elote, lo vacío al sartén y lo utilizo también en vez de desecharlo. Se le agrega el elote como les menciono, ahí abajo le agregué otro poquito y le voy a agregar el resto del elote y voy a picar también tomate, se lo voy a agregar también a el sartén y para darle un toquecito de sabor le voy a agregar una especie de mantequilla, podríamos decirlo así por su consistencia y sabor pero no es mantequilla verdadera, es de soya. En un momento más se la voy a mostrar, ahora lo voy a decir en inglés. Hola chicos, en el video de hoy voy a hacer una fácil y rápida meal, puedes usarlo para la comida o para la comida, puedes usarlo para la comida, puedes usarlo para la comida, es de zucchini, choc, luego es de corn, golden corn, yo comprobarlo así, en la can, solo pongo en la pan y también uso el agua que tiene la carne, ten grita de carne, así que no te va, no pasao, sorry para los niños, entonces voy a mezclar esos ingredientes y agregar las tomates a la mezcla y un poquito de sal. No, no, es de azúcar, no, es de azúcar, voy a mostrarlos a la vez, y esto es como se usa. Como pueden ver, ya agregué el tomate y un poquito de saboya también picada. A continuación voy a agregar la mantequilla, la sal vegetariana, más bien es sal vegetal, perdón por el término vegetariano. Es sal vegetal y un poquito de pimienta para darle ese toque de sabor. Ahora voy a agregar, bueno, como pueden ver, ya he colocado en el tomate, algunos de los toques, también de los toques. Y ahora voy a agregar el sal vegetal y el sal, bueno, no es el sal, pero este es el sal que usé y este es el sal. Aquí va la mantequilla, esta es la mantequilla que uso, la pueden comprar en Walmart. Y también, para agregar el sabor a esta mezcla o combinación, voy a agregar un sal. Este sal, es bueno porque es low en el sal, y también un poco de pepper con el sabor que les he mostrado. Tienes que mezclarlo un poquito para que vaya agarrando el sabor de la mantequilla, de la pimienta, de la sal. Y así que hierva, you have to let it, um, how do you say when you put the fire on high? Um, I don't remember. Pero bueno, este, les estaba diciendo que no me acordaba cómo se dice cuando tienes que hervirlo. Que hierva para que suelte todo el jugo. Um, looks delicious. It's a great way to start your year with a healthy, easy, simple, not expensive, can be a luncher, can be a dinner. Pues ahí está, amigos y amigas. Nada más voy a esperar a que suelte un poquito más el sabor, el jugo, a que el zucchini o el, este, la calabaza esté blandita. The zucchini has to be smooth. It doesn't have to be hard. Has to be like, soft. Soft to the, to the bite. And that's all, guys, for all, for today. I mean, thank you so much for watching. Please subscribe if you like it. Bye, bye. Adios, amigos. Vivan el día y hagan hermoso. Gracias por el ver el video. Bye, bye.